Llevo como una ilusión, tan distinto a tus amigos Y me apoyo en la pared, para hablarte de aventuras Traigo las lluvias del trópico, mil sabores, tú te ríes Logro mirarte los dientes, me emocionas y me haces callar Toda tu semana igual, el trabajo, los estudios Con tu espíritu dormido, esperando a que yo llegue de tan lejos Yo te poseo sin tocar nada Y sin hablarte, anuncio, voy a desnudarte, voy a estrecharte Contra la pared, olé, eres tu cuerpo, monja, eres tu pelo Con suavidad